...y la deuda pública continuó conciéndose. La política monetaria causó de la unidad de las medidas que danos en un importante aumento de las reservas internacionales. Sin mismo, el sistema financiero se va observando crecimiento de créditos y de depósitos, así como sólidos en sus principales indicadores. El contexto internacional en Cuba ha empezado por una reducción de los precios internacionales y combustibles que aumentó en la creación nacional disponible, aumentando así el consumo y la inversión. Mientras que la mayor dinámica interna permitió compensar las mayores o las mayores de importaciones resultantes de la baja en los precios internacionales de los productos primarios de importación y su incidencia en el crecimiento. La perspectiva ergonómica de 2016 se mantiene para el presente año se mantiene el grado de crecimiento esperado entre 4,5 y 5%. Asimismo, se estima que las políticas tan económicas y sectoriales que se están implementando propicien una tasa de inflación con un rango entre 5 y 6%. Un déficit del sector público no financiero de 2.2% del PIB y un nivel de reserva internacional para buscar el grupo de 2.251.8 millones de dólares. Lo que permitirá finalizar el arco de una cobertura de la CERN de una base militaria de 2.5 veces, todo lo anterior manteniendo una tasa de inflación de 5%. No obstante, reciben riesgos externos, como las reacciones en el precio de futuro y las reacciones a la base en las tasas de ingresos internacionales, mientras que a nivel doméstico continuamos siendo vulnerables para ello relacionados al cambio climático y el preñimiento del grupo. Quiero seguir señalando que la estabilidad macroeconómica que hemos alcanzado con un modelo de diálogo, alianzas y consenso ángel de los gobiernos y las principales fuerzas productivas crea oportunidades para transformar el marco de ritmo de producción y atraer inversiones que generen todos los sentimientos y nos perjudican poco a poco de salir de la pobreza.